Bienvenidos amigos y amigas que nos ven a través de guatemala.com Llegamos al mes más hermoso del año Claro, este será un poquitín diferente Pero el amor, el deseo de agradar, el deseo de cocinar Para nuestros seres queridos Y esta vez también para quienes no forman parte de nuestra familia Vamos a preparar la delicia de la época El ponche de frutas Disfrutémoslo Antes de todo quiero aclararles Que a nuestra piña también le vamos a quitar cuidadosamente la cáscara en pedazos muy grandes Para ponerla adentro a hervir Le da un sabor increíble Eso quiere decir que debemos lavar todas nuestras frutas Cuidadosamente bien desinfectadas Luego la papaya Esta, lo mismo que todas Van a ir cortadas en cuadritos pequeñitos La manzana si tenemos que pelarla también Y algo que acostumbro es pelarla Y en un traste, en una hojita por aparte La ponemos a hervir Para también obtener los nutrientes de la cáscara Y el sabor Los platanitos igual Les vamos Aparte de lavarlos bien Los vamos a cortar a manera de que el centro no lo vamos a utilizar Porque tiene semillitas Entonces Únicamente la pulpa Luego A opcional Igual podemos poner a cocinar también la cáscara del plátano Y empezamos con nuestras especias La pimienta gorda El clavo de olor El clavo de olor Unas 20 de cada una Canela Muchísima Ya saben Que es el toque mágico De este ponche Jengibre Igual Vamos a poner la mitad de esta porción Un centímetro más o menos Únicamente lo pelamos Y entero lo ahogamos en la olla Siluelas Yo prefiero sin semilla Sin hueso Pero es opcional Podemos ponerle con hueso Y pasas El azúcar No podemos dar una medida exacta Porque no sabemos De qué tamaño es la olla Que cada una tiene en su casa Entonces Pero si Lleva un poquito Tratemos de no hacerlo demasiado dulce Para poder Tomarlo Y saborearlo Mucho mejor El coco Es una fruta Que casi no la consumo En esta bebida Pero a muchísimas personas Le gusta Y es un coco Bien sazón Lo hacen rallado O también procesado Queda riquísimo Por alguna razón La abuelita Mari No lo acostumbra Y la familia Ya saben Que no lleva coco Pero cuando lo saborean De otra parte Es exquisito Bien amigos Ya estamos Con nuestros ingredientes Empecemos siempre Poniendo Una libra de azúcar Y luego Los vamos a ir probando Manos a la obra ¿Cuánto tiempo? No sabemos Cuando la fruta Ya esté Bien Cocinada Este El agua Cafecita Esa es La hora exacta Para Apagarlo Amigos Ya no aguanto El deseo De probar Nuestro delicioso Ponche Se ve riquísimo Se ve riquísimo Vean Nuestras frutas Las ciruelas Flotando Esto es Una delicia Y está Suficientemente De temperatura Perfecto Para Probarlo El color Que tiene Es Un color Caramelo Que invita A degustarlo Y es Lo que vamos a hacer De verdad Les comparto Esta taza Y por supuesto Este otro Para que Lo hagan Lo preparen Y por supuesto Algo muy importante Dada la época Que estamos viviendo Amigos Es Hora De compartir ¿A quién No le gustaría Recibir Un tarro Con Un litro De ponche Llenaría No solo Su Paladar Su gusto Sino Su corazón Porque Al inicio De mis videos Yo les contaba Que no había Nada más hermoso Que cocinar Con amor Para nuestra Familia La época Se tornó Diferente Este año Cambió Totalmente Ahora Estamos Viviendo En una Nueva Normalidad Y se Trata De No esperar Absolutamente Nada En las Fiestas Se trata De darnos Un poquito Aunque sea Y de alguna Manera Hay muchísimas Formas De compartir Hagámoslo Y veamos El sentimiento Tan grande Que se siente En cada Persona No solo El hecho De dar Sino También De recibir El tiempo Está realmente Muy Convulsionado Hay temor Entre toda La gente En todo El mundo Hagamos La diferencia Compartamos Y no Pensemos Solo En nosotros Nuestros Hijos Están Acá Están Con un Plato De comida En la Mesa Pero hay Muchísima Gente Especialmente Quienes Acaban De perder Totalmente Sus Viviendas Que están No sé Si aún Viviendo En albergues Todos Ellos Veamos De qué Manera Aportamos Algo Para enviarles Y hacerles Este mes Felices O si no Totalmente Satisfechos Si hacemos Tamales En casa Nada Nos cuesta Pensar Quien No Hizo O Quien No tenía Los medios Para hacerlo Llevemos Un plato Con Cuatro O cinco Y un Litro De ponche Todo mundo Estará Feliz De recibirlo Este mes Haremos También Otra clase De recetas Siempre Muy Guatemaltecas Y A través De la Abuelita María Nos vemos Amigos Hasta Muy pronto Buena tarde ¡Nos vemos! Seguimos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Llevemos ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos vemos!